Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Maldito Rainbow Six Siege. Estamos en un nuevo videíto y estamos en este caso en mapa de frontera bombas y estamos con Bandit. Let fucking go, boys. Hacía bastante que no jugaba R6. Bueno, hacía bastante, tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un poquito de caña. No he calentado apenas, pero bueno. Vamos a romper esto aquí para que pueda ver el compañero. Vamos a poner nuestras baterías, aunque sea esta aquí puesta. La más cercana al peligro. En cuanto a todo que me diga algo, hemos visto a la compi. Vale, igual me haya matado a alguien. Bro, tú cóbreme, cóbreme, voy a decir, cóbreme, ¿sabes? En plan, cóbreme y cúbreme es, cóbreme. Quitamos esto, que es mío. Vamos a ponerlo. Y es que te gusta. Ahí va. Hasta luego, one more. No, amigo. No, amigo. Para que esté el Doc ahí, ¿sabes? Nada, mierda, mierda. Parece que va a abrir por un lado, pero bueno. Ah, no, pues mira, rompo todo. Vale, no debería tener más. No, ya no tiene más. Vale, pues creo que le he dado, ¿eh? Había ahí, creo que era además la Ivana. Vale, cubre un momento, Doc. Vamos a poner mientras nuestros cacharros, ya que creo que el Zacher no tiene más Pain. Bueno, si acaso, creo que diría que tiene uno más, ¿eh? No estoy del todo seguro. Vale, ya no tiene más. Vale. Vale, las pilates. Oh, pilates. Hostia, pilates. Oh, que son de bonos. Me encantan. Vale, que también camino. Just wait, just wait. I cover, I cover. I cover this all. Pilates. Sí que hay uno dentro de ventanas, ¿eh? Velo, ahí será. Nice. ¡Pilates! Que bueno, tú, para la gente que no sepa el tema de los pilates, creo que era patatas. En, en... No sé dónde exactamente. Hostia, es tú. What the fuck. Qué fuerte. Ah, bueno, me lo he llevado ese milagro, ¿eh? Pero bueno, al menos me ha llevado la judita. Pilates. Y no sé cómo no me he cargado al Jackal, tú. Con el C4. Supongo que entra... Ah, bueno, no me lo he llevado porque ha entrado por la ventana, seguramente. ¿Maybe workshop? ¿Yo qué sé? Vamos a workshop. Ahí está, perfecto. Lo he dicho, no me lo he llevado de milagrito. Bueno, de milagro no, porque yo he tirado hacia la puerta, ¿vale? Pero él no ha entrado por la puerta. Él creo que ha entrado por la ventana. Entonces, si él se pega la skin, yo lo he tirado bastante lejos. Por tanto, en fin. Nice. Los pilotos. Ok, mi gente, no sé cuándo estaré subiendo esto. Pero bueno, estoy bastante contento con el canal. Súper contento, ¿vale? Esto lo estoy grabando el día 30, ¿vale? O sea, para seros claros. No sé cuándo lo subiré. Si lo subo mañana día 31, o sea, hoy 31, ¿vale? Feliz año nuevo a todo el mundo, ¿vale? Espero que lo paséis todo muy bien esta noche vieja. Y si lo subo el día 1, pues, espero que lo paséis muy bien. Feliz año nuevo. Y espero que os haya pasado muy bien la noche vieja. ¿Ves? O sea que... El discurso es igual. Lo que nos cambian son las pilotas. ¡Ah, pilotas! Pero bueno, lo que iba a decir, que estoy súper contento con el canal porque... No sé por qué. Literalmente estamos impresionantes. Batiendo récords, al menos en mi canal, ¿vale? O sea, llevamos... 400 suscriptores todos los días se suscriben a mi canal. 11.000 mensuales, ¿vale? O sea, 11.000 nuevas personas visitan mi canal. O sea, visitan, ¿no? O sea, ven mi canal. Ven, ¿no? O sea, se suscriben a mi canal, mejor dicho. Verlo, ven unas 2,4 millones de personas, creo que era. 2,4... Me confundí, tío. 2,4 millones de personas... Me ven todos los meses. What the fuck? 90.000 al día. O sea, una locura, la verdad. Me hubiera gustado llegar a... Años nuevos con 250.000, pero bueno, quedamos a las puertas. Voy con el compis arriba. No, voy a quedarme abajo. ¿Pilotas? Bueno, estoy súper contento. A partir de ahora, como he dicho, traeré todas las guías de los personajes. Mínimo unas 2, 3 a la semana, ¿vale? 2, 3 guías de personajes a la semana. Para así hacer frente a... Coño, a todas las que me quedan. En estos meses. ¡Genius! Vamos, cubierto. Rompemos... Musiquita. Vale, el S nos cubre la espalda. Perfecto. Nice. ¿Qué es lo que me? Me gusta. No tengo láser. No tengo láser. Listen, cover my back, ¿ok? Nice. Vale, sé que estaba conmigo fuera. Ok. A ver, en la mira. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. ¿Qué daño conmigo? Es un ping, creo. Acá de verlo. De mierda no me ha pasado, tío. Mira aquí. ¿Pilotas? ¿Pilotas? No se está actualmente, ¿eh? Vamos a quedarnos aquí. Por si tenemos que rotar, nos damos por esa ventana directamente. No, no se mueve ahí. Por un poquito no ha pasado por ahí, tío. La madre es que me parió. O sea, ha dado toda la vuelta entera al mapa. O sea, tened en cuenta. Un pelín más hacia arriba y sí, sí. Y le paso por ahí. Se ha ido desde mi agujero. Bueno, que ha abierto en sí esa rotación. Ha ido por fuera. Y ha dado toda la vuelta al mapa, tío. Vale, baños cajeros. Pues vamos con un bandit. Lo he dicho, me hubiera encantado llegar a 250.000 suscriptores antes de acabar el año. Que os lo digo, era una maldita locura. Sinceramente. Y en fin. O sea, es que no recuerdo. Bueno, creo recordar que en verano llegamos a 200.000. Es que no recuerdo, ¿eh? No estoy seguro, la verdad. Pero creo que... O a 150.000. No lo sé, la verdad. No lo sé. Es que no estoy seguro, la verdad. Alguien sabría decirme cuándo llegan a los 100.000, a los 200.000, 250k y tal. Es que no lo sé. No estoy ahora seguro, la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque es que no hago... No suelo hacer especiales. Y es algo que me estoy arrepintiendo desde el momento en que dejé de hacerlos. O sí, dejé de hacerlos, realmente. O sea, a mí me gusta el tema de... No sé, de hablaros sobre mí. Para que me conozcáis un poquito. Saber más bien cómo soy y todo eso. Y eso lo hago en los especiales. ¿Qué pasa? Que es que hago muy poquitos. La verdad. Y me arrepiento mucho de no hacer apenas. No sé, y así es como que realmente, pues... No sé. ¡Ay, pilates! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, drone? ¿Dónde está? Contrado. Gracias, hermano. Vale, vamos a cerrar aquí. Cerramos. Y lo he dicho. Ayer, bueno, el día 30 hice una historia, ¿vale? En la que pregunté... Bueno, en la que os pedí preguntas, ¿vale? Porque quería hacer un preguntas... 100 preguntas en 5 minutos, creo que era el reto. Y eso, la verdad, para que me conozcáis un poquito. Obviamente fuera de R6, ¿vale? En plan, quiero que me conozcáis fuera de R6, ¿vale? Digamos, mi vida personal o, digamos, mi vida en sí, ¿vale? Y me conozcáis a mí. No al caramelo jugador, ¿sabes? Que Samuel Caramelo es otra persona y, en este caso, la persona, vaya. Oh, mamá. No hemos reforzado abajo. Smoke, por favor. Open aquí. Open, open this. Perfecto. No, yo soy de Windows. ¡Pilot test! ¿Es un ADS? Sí. Vale, diría que tiene un Mavri acá abajo. Sí. Sí, se mete va a ser ahí. Estamos tres para cinco, vale. Just wait, guay, man, just wait. Vale. Nice. Don't move, ¿ok, guamai? Vale, muy buen es ese guamai ahí. Tengo, 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 tengo. Entonces, estamos muy bien. Vale, tenemos el back, que es el que he visto en frente a la ventana. Si mal no recuerdo. Vale, tenemos a... ¿Será... ¿Gridlock? Creo que sí, creo que es Gridlock. Back. Vale, tenemos a back y a Gridlock. Se ve que están dando por atrás. No me preocupes. Tengo defuso. Defuso en ping. Be careful en workshop. Ok, he escuchado al back. Ok, es en workshop. No te preocupes. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes, ¿ok? Defuso en ping. Oh, mamá. Ok. Pues nada. Ni tan mal. Oye, la segunda acción era saltar por aquí, ¿vale? Directamente saltaba y tomaba la retaguardia. Oh. Hace cuatro, ¿cómo venía tú? ¿Cómo venía hace cuatro ahí? Madre mía. Qué buen regalito de Navidad se hubiera llevado el back. En plan, hola. Por lo tanto, he cambiado... Bueno, no he cambiado. Simplemente le he puesto una sombra al marco. No sé, creo que se ve mejor, ¿verdad? Se ve más chulo, más guay. La verdad, perfecto. Por si a alguien le interesa y tal, estoy buscando diseñador. Bueno, diseñador no. Estoy buscando editor para los vídeos, ¿vale? Ya no sé si van a ser para los de YouTube. O sea, me refiero a los del canal principal o los del secundario, ¿vale? O sea, cualquier persona que edite vídeos y tal. O bueno, sí. Que edite vídeos y todo eso. Que me lo ponga en un correo a contactocaramelo.yt.gmail.com, ¿vale? O sea, cualquier persona, lo he dicho, pasa, digamos, la voz, ¿vale? Si alguien quiere editar o... Bueno, obviamente va a ser pagado, ¿vale? Si alguien quiere ser mi editor de vídeos. De momento no sé si para el principal o para el canal secundario. Pero bueno, que me mande el correo y me demande algún que otro ejemplo de cosas que haya editado y todo eso, ¿vale? O que podría añadir, por ejemplo... Es que siempre me ha gustado el tema de poder añadir ediciones a los vídeos de R6, ¿vale? ¿Por qué? No sé. Me gusta, ya sabéis, que se ven las partidas enteras, ¿vale? Porque creo que así la gente ve un poquito todo como es. Pero sí que es cierto que con algo de edición, algún momento, por ejemplo, cuando hago alguna muerte, así, algo... Yo qué sé, una cámara lenta justo después de haberlo matado, ¿sabes? O cualquier cosina de esa, me molaría. ¿Qué pasa? Que actualmente no tengo demasiado tiempo para tanta edición y tal, ¿vale? Entonces, pues eso. Si alguien quiere hacer algún edit para vídeos normales, ¿vale? Que sea un gameplay sin más. Por ejemplo, que si quieres que coja este gameplay y lo haga editado, a ver qué tal lo hace. ¿Vale? Obviamente todo esto será pagado, ¿vale? Y si veo que me mole y tal, pues lo contrataría en este caso para... Bueno, contrataría, ¿no? Sin contrato, la verdad. No voy a pagar seguridad social, etc, etc, ¿no? En este caso. Pero bueno, que eso. Que podemos estar trabajando juntos, vaya. Lo he dicho. Si quieres ponerte en contacto conmigo, lo he dicho. Contacto caramelo y t.gmail.com, ¿vale? Es mi correo. Dentro de poquito, tendré un correo personal. ¿En qué sentido? Tendrá mi marca, ¿vale? Será arroba caramelo y t.gmail.com, ¿vale? O sea, en vez de arroba gmail o arroba hotmail y tal, será así. Va a estar arriba, perfecto. ¿Cuándo vamos? 8-0, vaya. Guau, esto de que tenga 6 balas menos, se influye. Perfecto. ¿Cuándo vamos, hermano? No, hombre. No, eso no. No hay nada. Sin trampas a primera vista. No hay nada. No hay nada. En fin, gente, un placer La verdad es que esta ronda ni tan mal, ¿no? Un placer Lo he dicho, si queréis El tema de edición y tal Lo he dicho Pasad la pelota, ¿vale? Pasad la bola Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!